La verdad que hay un montón de cuestiones que nos parecen que tenemos que conocer un poquito más del funcionamiento, de cómo hacer para inscribir un partido político conocer algún detalle también de lo que tendremos en esta elección paso porque me dicen que la lista completa, aquellos que vayan con lista completa tendrá un metro diez de largo, ¿no es cierto? ¿Es así? En realidad es una elección que se suman ocho elecciones vos estás eligiendo presidente y vice, parlamentario del Mercosur, distrital, nacional nosotros acá en el Partido de la Costa también vamos a elegir gobernador senadores nacionales de la provincia, diputados nacionales de la provincia gobernador, legisladores provinciales, intendente, concejal y consejero escolar eso te conforma que vayas a tener ocho cuerpos por eso la dimensión de la boleta, ¿no? Sí, es una boleta larga ¿Cómo identificamos? ¿Cuál será el sentido que tenga el orden de esas listas en la mesa y de qué manera se van a disponer? Bueno, en realidad si vamos a hacer la normativa acá en toda elección conviven dos tipos de normas uno que es el código electoral provincial y el código electoral nacional como en esta elección decíamos que hay cargos nacionales que se eligen en realidad la normativa que tiene preferencia es la normativa nacional eso surge del propio código electoral y de la constitución nacional en el artículo 31 pero el único que nos da una referencia de eso es el código nacional electoral que cuando habla en el artículo 82 cuando habla de la forma de cómo se arma el cuarto oscuro dice que las boletas tienen que ordenarse por el número de menor a mayor y de izquierda a derecha eso es la normativa que nosotros tenemos o sea que tomando en cuenta el número que se da a nivel nacional tendríamos que acomodarlo de izquierda a derecha y del número menor al número mayor eso es lo que dice la normativa ya pasó esto de tener no sé si tanta cantidad pero tener una cantidad importante de boletas y bueno, sí, se demora al principio porque se ponen de acuerdo las autoridades de mesa con los fiscales partidarios pero bueno, se termina llegando a un arreglo y acomodando todo el cuarto oscuro la referencia que va a tener que tener es esa es que si sabe el número igualmente, por lo menos después de tantos años de realizar esta actividad lo que ves es que se acomoda como un semicírculo en donde no es muy complejo identificar las boletas un poco por el número después por los colores o sea, no hay problema y además el mismo lector en algún caso si falta la boleta o si no la encuentra lo más probable es que salga del cuarto oscuro y diga que falta la boleta es si no la encuentra o sea, que en ese sentido la gente se toma su tiempo también sería bueno, sí, que todos sepamos más o menos el orden para no demorar el escrutinio pero eso no va a dificultar el voto ni va tampoco a interferir en la decisión que quiera tomar el votante hay una merma una lamentable merma en participar en las pasos donde en realidad uno lo ve y es una oportunidad para nosotros que vivimos en algún momento en donde no se podía votar siempre nos da placer ir a votar y máximo en estos casos cuando uno por ahí tiene que dirimir una interna y bueno, y también el tema de las pasos lo que ha sacado es ese manejo que a veces tenían las estructuras de los partidos políticos en donde los candidatos se elegían en la propia estructura del partido político y acá la paso lo que hace es abrir a los partidos políticos y que todos podamos decidir en la interna para que se pueda elegir los candidatos lo cual eso es un avance pero bueno, sí un poco el discreimiento en el sistema o distintas circunstancias hace de que de que sí que por ahí vote menos gente ¿Qué cosas tiene que tener presente aquel que va a votar? No, bueno lo que tiene que tener presente es que ya lo único uno aconseja que vaya a ver en el padrón por internet ver más que todo el lugar de votación tener presente el documento que le aparece en ese padrón para saber si el documento que tiene le va a ser útil tengan en cuenta que el documento que nosotros tenemos que tener es el que nos dice el padrón o uno posterior si no está la dificultad del documento anterior que en principio no estaría habilitado para votar y bueno y la otra es el lugar hoy por hoy no hay más condicionamiento que ese ¿no? y bueno después hay características propias de algún tipo de voto especial como aquel que tuviera alguna alguna incapacidad de algún tipo también eso está previsto pero bueno en principio es eso Somos Radio Noticias Iscribete 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 Iscribete